trata la lista. No de las personas que están listas con su nota y con su primera guía evaluada. No, dí la nota. Susana Quiroga, si es, está lista. Ya. Vamos a comenzar entonces. Profe Cami, si puede comenzar a grabar. ¿Puede estar grabando? Ah, sí. ¿Hace cuánto? Entonces, a ver. Ahí. ¿Qué vamos a ver hoy día, chicos y chicas? Vamos a ver química de la célula y membrana plasmática. Voy a cerrar acá. Tengo abierto el brazo para que no son. Y a los objetivos del día de hoy. Describir la membrana plasmática considerando el transporte de nutrientes y las características químicas de la membrana. ¿Se acuerdan de que en la prueba de diagnóstico hubo una pregunta que revisamos, de hecho, en una de las clases, que hablaba sobre la chica que quería cocinar, la que lavaba las frutillas, les ponía azúcar, y pasaba algo. Pasaba que, al dejar esas frutillas inmersas en el azúcar, por un rato en el refrigerador, ya volvió. De la célula. De las frutillas. Es. Y había agua. Ya como algo así. Imaginemos que estamos en esta misma situación de la prueba de diagnóstico. Las frutillas, con azúcar, la metimos al refri, y salió agua. ¿De adónde venía esa agua? ¿Quién recuerda? De las células de las frutillas. De las frutillas y de la azúcar. Muy bien. Lucili lo dijo bien y Alejandra también. El agua viene desde las frutillas. Las frutillas, al estar en contacto con mucha azúcar, lo que hace es liberar agua. Se libera el agua que tenía adentro. Ingresa azúcar a su célula y libera agua. Y de ahí se nace el agua. No es como que el agua es de la nada, sino que vino desde dentro de las frutillas, desde sus células. Células dentro del agua. Del agua y el azúcar. Y es por eso que nosotros consideramos a las células como un sistema abierto. Consideramos a las células como un sistema abierto porque de ellas pueden salir sustancias y pueden entrar. Hay un intercambio. ¿Un intercambio de qué? Pueden ser de sustancias, de energía, de moléculas. Hay un intercambio de ellas, de las células, con el ambiente o con otras células, etc. ¿Ya? Por eso es un sistema abierto. Entran y salen cosas. Membrana plasmática. Entonces, nuestras células pueden hacer entrar y salir sustancias. ¿Pero a través de qué? A través de este organel, que es la membrana plasmática. ¿Cuántos de ustedes conocían este organel? ¿Lo habían escuchado antes? Yo creo que lo habían mencionado antes. Sí. Tienen que participar. ¿Se acuerdan que cuando mencionábamos que si nosotros no imagináramos que fuéramos una célula, nuestra piel iba a ser la membrana plasmática? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Sí. Ya. La membrana plasmática entonces tiene esa función de recubrir a la célula por completo. ¿Ya? Y le da protección y un sinfín de funciones que vamos a ver hoy. Esta es una imagen muy artificial, como muy bonita de la membrana plasmática, pero realmente abajo al microscopio se puede ver algo así. Ya no tiene colores, no es igual a esto. Entonces aquí vamos a ver. La membrana plasmática es esta sombrita negra. La membrana plasmática de una célula y la membrana plasmática de la otra célula, la otra sombrita negra. En la imagen que está por encima, se puede ver como más aumentada la imagen. Y aquí también. Todo esto que yo estoy siguiendo con el cursor es una membrana plasmática de una célula. Esta de acá arriba es la membrana plasmática de otra célula y entre medio va a haber un espacio. Un espacio entre célula y célula. Donde se van a generar como el intercambio de sustancias entre célula y célula. Entonces van a salir cosas de dentro de la célula del citoplasma. Van a salir cosas de afuera y después, por ejemplo, pueden entrar a la otra célula. O pueden salir, se pueden quedar en el medio, etc. La membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática es el límite entre el interior de la célula y el exterior de la célula. ¿Queda claro eso? Es el límite entre lo que está adentro y lo que está afuera. Cuando uno se imagina a una célula, casi siempre se imagina solo lo que hay dentro. Pero la célula también tiene interacción con su medio exterior. También se comunica e intercambia sustancias y energías con su medio exterior. Las células interactúan con el espacio que se encuentra por fuera. Como había dicho, este espacio que está por fuera de la célula se llama espacio extracelular. Extra está por fuera de la célula. El espacio que está dentro de la célula, todo lo que hay dentro de la célula, se llama espacio intracelular. Intracelular. Por dentro de la célula. Lo que yo quiero es que ustedes comprendan que si se imaginan una célula como esta que estoy apuntando acá, todo esto, donde está el núcleo, donde está el organero, la mitocondria, el citoplasma, todo esto es el medio intracelular. Y hay un límite, que es la membrana plasmática que separa lo que está adentro, lo intra, con lo extra, que estaría por fuera. La membrana se ve como algo así. Ya como un colchoncito. Vamos a explicar cómo está estructurada esta membrana plasmática. Esto está delimitando toda la célula. Funciones de la membrana plasmática. Primero, nos protege. Protege a la célula. Cuando nosotros imaginábamos, y quédense con esta imagen, que este ejemplo de verdad es esto que sirve mucho, si nosotros fuéramos una célula, habíamos dicho que nuestra membrana plasmática, lo que nos da, en este caso, protección, sería nuestra piel. ¿Qué pasa cuando sus hijos, cuando usted mismo, o cuando chiquititos, nos caímos de rodillas? Nos pelábamos la rodilla. La piel se salía. O sea, se salía una capa de la piel. ¿Y por qué están como arriesgados que esa herida quede así como al aire? ¿Por qué? ¿Por qué la empezamos a limpiar? ¿Por qué la... Ahí le ponemos a veces polidona? ¿Para que no se infecte? ¿Para infección? Muy bien, muy bien. Para evitar que se infecte, ¿cierto? Que entren bacterias. Entonces, nuestra piel se salió. Nos caímos, nuestra piel se salió y estamos expuestos. Estamos expuestos a infecciones. Estamos expuestos a que algo externo entre a nuestro organismo. Lo mismo pasa en la célula. Si no hubiera la membrana plasmática, entraría cualquier agente malo a la célula, la podría infectar y la podría matar. La membrana plasmática tiene la función de proteger. Igual que la piel nos protege a nosotros, la membrana plasmática protege a la célula. También, otro ejemplo, cuando hay personas que sufren quemaduras de alto grado, hay que tener mucho cuidado con esas personas porque su piel ya se quemó. Está totalmente expuesto. Y nosotros estamos compuestos mayormente de agua. Tú eres un ser de agua. El 70% de tu cuerpo es agua. Imagínense si no está esa capa que te está protegiendo. Esa agua se va a salir. Es por eso que las personas que sufren quemaduras hay que tener mucho cuidado de que no se deshidraten. Porque una de las causas de muerte por esas quemaduras es la deshidratación que tiene su cuerpo. Porque la piel ya no está. Si la membrana plasmática no estuviera en la célula, el agua se saldría. Y se deshidrataría toda la célula y al final moriría. ¿Se entiende la función de protección que tiene la membrana? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Y no dejo salir lo que sí me sirve. Entonces, la membrana está a cargo de eso. Aparte de proteger, está encargada de ver qué sale y qué no sale. Es por eso que la membrana se puede definir como selectiva. Ya selectiva. Ella selecciona qué entra, qué sale. Qué sale, qué entra. Ella va seleccionando. Entonces, una de las características o definiciones de la membrana es que es una capa, bicapa, selectiva. ¿Ya? Selectiva. Entonces. Comunicación. Otra función. Comunica célula con célula. También se encarga de esta función. De comunicarse entre célula y célula. Y un sinfín quizá más de funciones, pero yo creo que estas son las principales que ustedes deben conocer. Protección, transporte de sustancias y comunicación celular. Acá yo les puse una foto donde se puede resumir un poco lo que he dicho. Se recibe información del medio extracelular al intracelular y se entrega información o se entrega nutrientes o sustancias o moléculas o iones desde el medio intra al extra. ¿Ya? Tiene permeabilidad selectiva, como habíamos dicho, ya que controla lo que entra y lo que sale de la célula. Pero solo hay veces que se ve cortada, lo que sale de la flecha verde no se ve. No, es que la flecha verde no dice nada. Entonces por eso no la puse. ¿Cómo está formada la membrana plasmática? Van a ver acá algunos nombres que quizás no los conocen, que no lo han escuchado. Así que mucha atención. La membrana plasmática está conformada por distintas biomoléculas que conforman su estructura. Vamos a ver primero. Una de las biomoléculas que está conformada la célula y la membrana plasmática son los lípidos. Lípidos, así que digamos. Lípidos, para que ahí lo vayan escribiendo. Uno de los tipos de lípidos son los fosfolípidos. ¿Cuáles son los fosfolípidos? Son estos azules que se ven acá. Con la cabecita azul y la colita como amarillita. Entonces, la primera vez que se ven acá.